¿Qué tal? Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Reinventando la Profesión, programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Pronto será Colegio de la Abogacía. Hoy platicaremos con un promotor cultural, director de orquesta, director de ópera, un hombre de una gran cultura, en algún momento fue presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, lo que hoy es la Secretaría de Cultura, pero que siempre ha tenido un pie en el mundo jurídico. Siempre ha dado clases de derecho, siempre se ha esmerado en ver la realidad a través del mundo y de la óptica jurídica. Sergio Vela. Sergio, un privilegio tenerte con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo no aceptarla, querido Gerardo? Si el privilegio es mío charlando con un interlocutor como tú, con tu calibre intelectual, con tus apetencias. Creo que hay muchísimas afinidades a lo largo de muchísimas décadas que han consolidado una amistad, así que me encuentro encantado de estar contigo. El tema de hoy, Sergio, es la relación entre el arte, la literatura, la pintura, el cine y el derecho. ¿Qué condiciona a quién? Yo estoy convencido de que el derecho es producto de un montón de narrativas, de una gran cantidad de relatos. Desde los más viejos que se puedan ocurrir como Antígona o los más recientes como ciertas películas, cuando la gente acude a un tribunal hoy, en pleno siglo XXI, espera encontrar a un fiscal con peluca, a un juez, porque está condicionado. Pero los propios jueces y los propios abogados y los propios fiscales están condicionados por lo que han leído en las novelas o han visto en las películas o han escuchado en las óperas. ¿Hasta dónde se condiciona uno el arte al derecho o el derecho al arte? Bueno, yo creo que si quisiéramos ser realmente sensatos al responder, no podríamos decir que uno condiciona al otro, sino más bien que hay una suerte de interdependencia, simple y sencillamente porque forman parte, tanto el derecho como las artes, todas las expresiones artísticas de la condición humana, de una condición gregaria, de la evolución de una sociedad. Entonces me parece que hay una retroalimentación tanto de ida como de vuelta. Es decir, en muchas ocasiones nos encontramos con que las obras de arte reflejan una problemática jurídica existente. En otras ocasiones reflejan algo de lo que el derecho no se ha ocupado y sirven justamente para estimular la reflexión jurídica. Y a su vez el derecho se integra con múltiples fuentes. Sabemos perfectamente que en los últimos siglos la fuente preponderante ha sido la legislación. Sin embargo, el entorno cultural siempre influye en las decisiones de los individuos y máxime, como tú acabas de mencionarlo, cuando alguien acude a un tribunal para reclamar lo que considera justo o para protestar justamente por una injusticia. Déjame pensar en un ejemplo que no tiene que ver con el derecho, pero ahora lo voy a vincular con él. Un pintor, Claude Lorraine, pintaba jardines ingleses, pero era pura imaginación suya. Él llevaba una columna, una fuente, es un jardín inglés y la gente dice, oye, qué bonitos son los jardines ingleses, yo quiero un jardín inglés. Y empezaron a construir jardines ingleses de acuerdo con los modelos de Claude Lorraine. Vamos, el pintor generó esto. Otro ejemplo, cuando Oscar Wilde en el teatro de pronto dice, es la hora del té, perdón, pero ahorita no puedo más que tomar el té. No existía tal cosa como una hora del té y a partir de Wilde empieza a crearse la hora del té. Y hay un montón de prácticas en los tribunales, ahora sí paso al derecho, o en las fiscalías, en que la gente espera que así sea. Cuando alguien ve en la película que le tienen a un sujeto, dice, bueno, yo espero que lo van a exposar, le van a decir que no puede decir nada en su contra, porque así lo he visto en las películas. Bueno, sin duda el cine ha sido una de las grandes fuentes, digamos, de divulgación del mundo jurídico, como lo ha sido también la literatura. Y el ejemplo que tú estás poniendo ahora de un pintor que sin estar en un jardín inglés pone de moda que se hagan jardines ingleses que surgieron de la imaginación fabril de este artista plástico, bueno, pues sin duda corresponde con lo que mencionaba yo previamente, que considero que hay una interdependencia. Ahora, a mí me parece realmente importante subrayar dos cosas. Por una parte, la necesidad, yo diría casi apremiante, de que nuestros abogados y eventualmente nuestros juristas, si queremos aspirar a más, sean gente culta y enterada. Es decir, que no se quede el derecho simple y sencillamente en una repetición de reglas carenta de imaginación. La cultura abre un cúmulo de ventanas y sobre todo donde está verdaderamente la inteligencia, que es en el número de conexiones que hacemos justamente con la información que hemos estado acumulando a lo largo de nuestra vida. Cómo relacionamos una cosa con la otra. De ahí que sea tan importante que la abogacía tenga justamente un alto nivel cultural, como es evidente que en muchísimas obras de arte subyace una concepción de la justicia o del orden o del derecho, temas sobre los cuales el derecho en general se ocupa y que son materia de su constante reflexión. Es decir, si quisiéramos agotar, tú mismo has explorado el tema cuando coordinaste aquel libro en el que yo te quedé muy mal sobre literatura y derecho porque no te pude entregar mi ensayo a tiempo. Bueno, justamente sabes cómo nutre la literatura al derecho y prácticamente en todas las artes podríamos encontrar lo mismo. Sin embargo, no podemos tampoco negar que la concepción que una sociedad tiene de lo que es justo, lo que es injusto y que es algo mudable. La historia es dinámica. Afortunadamente está en perpetua revisión y acumulación. Pues evidentemente eso significa que las concepciones del derecho de una época también están reflejadas en una obra de arte. Pero el derecho siempre va a la saga, o estoy equivocado. No, creo que tienes razón. El derecho va como viendo qué está cambiando, qué está pasando, y lo que va adelante es la narrativa, el relato, la literatura, que puede ser en novelas, en poemas o en cine. Pienso, por ejemplo, en temas como la eutanasia o algo más reciente, el aborto, el matrimonio gay. En alguna época, cuando tú y yo éramos estudiantes, ser gay era lo peor que le podía pasar a alguien, era horroroso, era impensable, era motivo de señalamiento. Todo el mundo puede ser gay si soy gay y qué, y pongo mi banderita en mi casa. El aborto sigue discutiendo. La eutanasia, el derecho a morir, no, no, es horrible. En México no tenemos un derecho a morir dignamente como tal. Y eso tiene que, de eso tiene que interés en la literatura. Por eso lo que tú dices me parece inteligentísimo. Un juez tiene que ser culto, un fiscal, un abogado. Deben ser cultos porque ciertamente el derecho no consiste en una suerte de bola de cristal que permita predecir las circunstancias futuras y que todo pueda ser previsible normativamente, además, peor aún. Es decir, que las normas están para prever toda la realidad. ¿Quién se hubiera imaginado la evolución tecnológica en la que estamos en este momento inmersos? Y que ha transformado nuestra vida cotidiana y la vida social de manera radical. No sé qué tantos cambios adicionales. El derecho no puede estar vaticinando. Y justamente la imaginación del artista en las distintas ramas en la literatura, pero podemos hablar de otras formas de arte, aunque ciertamente la literatura, por tratarse de logos plasmado por escrito y que implica una gran reflexión, suele adelantarse. Es curioso, por ejemplo, cuando hablamos de las vanguardias artísticas, la música suele ir también un poco a la saga. El impresionismo musical es posterior al impresionismo pictórico, por ejemplo. El naturalismo en la ópera, por ejemplo, llamado verismo, es bastante posterior al inicio del naturalismo en la literatura. Entonces, claro, el derecho reacciona frente a una serie de estímulos que muchas veces alertan tanto a legisladores como abogados postulantes como a jueces y, desde luego, a las partes en conflicto, que hay una realidad que se está transformando. Entonces, esta es una de las maneras en que podríamos referirnos a una utilidad de las artes, cuando en realidad las artes no tienen ese propósito. Las artes son una expresión comunicativa del ser humano por su propia naturaleza y no tienen un requisito de utilitarismo para que aquello tenga importancia. Sin embargo, sí hay, por supuesto, consecuencias muy importantes de tipo práctico. Si en tus manos estuviera que las jóvenes generaciones de abogados, los estudiantes de derecho, tuvieran que leer algunos libros, ¿qué libros pondrías casi de carácter obligatorio? Caray, una pregunta que... Hablamos de tres, de cuatro. Bueno, no, sí, me parece que procuraría que leyeran varias tragedias griegas, no una sola. Casi siempre se cita Antígona como un ejemplo característico de los argumentos a favor del iusnaturalismo, es decir, las leyes que están más allá de la voluntad de los hombres, leyes permanentes, es un argumento. Pero no solamente Antígona muestra cuestiones jurídicas, las efigenias también, por supuesto. En fin, prácticamente tragedia griega creo que sería algo importantísimo. Te diría que habría que ir a los grandes monumentos, tendríamos que ir a la Divina Comedia, tendríamos que ir, por supuesto, a Gargantua y Pantagruel, tendríamos que ir al Quijote, tendríamos que ir a Fausto. Me parece que en las grandes obras de la literatura, en los grandes monumentos, por supuesto que subyace siempre una serie de consideraciones de tipo jurídico. Más o menos explícita esa serie. Sin embargo, bueno, creo que habría que propiciar que en las escuelas los estudiantes de derecho, sí, tuvieran un mejor hábito de lectura. Ahora, ¿le toca hacerlo a las escuelas de derecho o le toca hacerlo a la educación media y media superior? No lo sé. Shakespeare es otro autor que, por supuesto, habría que leer ampliamente. Déjame tomar una de las que mencionaste, la Divina Comedia. En la Divina Comedia, Dante castiga a cada infractor con castigos distintos. No es el mismo el castigo de los lujuriosos que el de los avaros, que el de los golosos. Nosotros tenemos un castigo unificado, que es la prisión. Robas, defraudas, matas, violas, prisión, prisión, prisión. Lo que cambia es la cantidad. Y tenemos cantidades horrorosas. Por ejemplo, si tú eres el Código Penal de la Ciudad de México, darle una nalgada a una persona en el metro son hasta 10 años de prisión. Pero sacarle un ojo a esa misma persona son 8 años. Es una cosa de locura. Pero todo se hace con cárcel. Prisión, prisión, prisión. Robas, mates, violas, incendios, defraudes, abuso de confianza, prisión, prisión, prisión. Y Dante era más creativo. Decía, bueno, a ti esto, a ti aquello. Tú vas a estar en un pozo entre lodo. Tú vas a estar en un remolino, en un torbellino. Tú vas a estar empujando sacos de dinero. ¿Habría que cambiar las penas? Yo creo que sí, sin duda. Bueno, no estoy diciendo, por supuesto, que implantemos las que prevé Dante. Porque se considerarían inusualmente crueles. Y además, recordemos que la visión de Dante tiene que ver con toda una concepción misma de la realidad fruto de su época y también de su propia condición como miembro de uno de los partidos que estaban enfrentándose entre huelfos y jibelinos. No, pero sin duda a mí me parece una tontería encarcelar por delitos financieros, por ejemplo. Me parece que no sirve nada. Porque quiere decir, a ver, si se supone que el propósito de la pena es la reinserción social del delincuente, sabemos que esto ha fracasado y tú eres además un experto en el tema, precisamente por haberte especializado durante tanto tiempo en cuestiones inherentes al derecho penal. Pero ¿qué sentido tiene a una persona que comete un delito de cuello blanco tenerlo en la cárcel cuando podría estar reparando el daño y podría sufrir otro tipo de sanciones que fueran justamente compensatorias del daño económico que su conducta ha causado? O sea, ¿para qué le sirve a una persona que fue víctima de un fraude cibernético que el individuo está en la cárcel cuando a lo mejor ahí... Y cuando no le han reparado el daño. Cuando no le han reparado el daño, que sería lo fundamental. De ahí que yo considere que que sí es imperioso que hagamos una profunda reflexión sobre la naturaleza y el propósito de la pena. Creo que la penología es... Y la Divina Comedia sería utilísima para hacerlo. Por supuesto, porque nos permitiría justamente establecer la diferenciación. Recordemos cómo para Dante el máximo traidor, que es Judas Iscariote, pues está al centro, es decir, prácticamente codo con codo con Lucifer. Ahora bien... En la boca de Lucifer. En la boca de Lucifer. Lucifer lo está masticando. Lo está masticando. Pero digamos, como si fuera su compinche prácticamente, unido de una manera inevitable. Pero claro, es algo gradual. Por supuesto que podríamos poner, haciendo un símil con la Divina Comedia, aquellas almas tibias que están como en la antecámara antes de penetrar al primer círculo del infierno, pues con aquellas personas que desconocieron la ley, porque ahí coloca Dante a los que, aún siendo virtuosos, no pudieron salvarse por haber nacido antes de Cristo, lo cual sería realmente justo. Y antes del bautismo. Antes del bautismo. El propio Virgilio. Sí, sí, sí. De ahí viene justamente toda la narrativa, el cuento sobre el limbo, que después quedó totalmente desacreditado en términos teológicos. Sin embargo, lo que importa justamente es diferenciar el tipo de delito y no castigar todo con cárcel, simplemente añadiendo o restando años o meses. Tú eres experto en ópera. ¿Qué ópera te parece emblemática para hablar del derecho, para vincularla con los temas jurídicos? A ver, yo creo que hay sin duda muchísimas. En un sentido fársico y vinculando con el tema dantesco, la deliciosa comedia Janis Kiki, que Janis Kiki en el trigésimo canto del infierno aparece justamente entre los condenados por haber suplantado a alguien en testamento. Entonces hay todo un montaje jurídico ahí para ver cuáles son las maneras de testar, con la presencia del notario, los testigos, los parientes, haciendo legados específicos y luego la masa hereditaria. En derecho notarial habría que contemplar esta ópera. Sin duda, me parece que además de todo es divertidísima. Sin embargo, creo que si hablamos de obras, por ejemplo, como Tosca o como Fidelio, donde hay causas de encarcelamiento y en Tosca ejecución previo asesinato, estamos frente a obras cargadas de juridicidad, por así decirlo, o de temas jurídicos. Otra que es muy poco conocida, al menos en nuestro ambiente, porque no favorece la divulgación de la ópera eslava, es una ópera que se llama El caso Macrópulos, que justamente comienza en un despacho de abogados y que tiene que ver con un litigio por una serie de bienes a lo largo de... Es Janashek. Janashek, y justamente se trata de un personaje vinculado con un tema alquímico que a lo largo de muchos siglos, a lo largo de 300 y pico de años, ha sobrevivido, ha cambiado de nombre. El personaje protagónico es Emilia Marti y siempre ha aparecido a lo largo de esos años con las iniciales EM. Ha sido Eugenia Montes, por ejemplo. En fin, tiene una serie de identidades. Pero todo está vinculado con la tramitación de un larguísimo litigio judicial. Entonces, de hecho, cuando nos damos cuenta que desde la ópera se está haciendo una profunda crítica a la tardanza que toma muchas veces resolver los conflictos... Un tema que le encantaba a Kafka y que le encantaba a Dickens. Bueno, por supuesto. Con el proceso de Kafka nos damos cuenta de las sinrazones de la prolongación de los excesos, de los tiempos judiciales, perdón. Pero mira, el caso de Fidelio yo creo que es emblemático porque es la ópera que suele asociarse con la defensa de la libertad. Y es la libertad individual, la liberación que hace Leonora, travestida como Fidelio, es la única ópera de Beethoven, de su marido injustamente encarcelado por un tirano que gobierna la prisión y que convierte prácticamente esta realidad en una suerte de espejo del mundo, hasta que ella se enfrenta de una manera valiente, logra la liberación del individuo. Y Beethoven, de conformidad con sus propias convicciones, considera que la liberación de ese individuo se convierte casi kantianamente en una suerte de imperativo categórico, en una norma de conducta, con lo cual se hace una alabanza de la libertad de toda la sociedad. Es decir, el coro final, casi como un oratorio, alaba que la acción valerosa de una persona repercuta para bien de toda una sociedad. Tosca, sin duda, es una ópera en la cual los temas jurídicos son peliagudos, porque podemos tener gran simpatía por los personajes, pero no dejan de estar al margen de la ley. Podemos tener gran antipatía por el varón Vitellio Scarpia, pero no deja de estar del lado del orden. Y lo mantenía hasta donde podía. Bueno, digamos que es un buen policía. Además, el primer acto... A través de medidas horrorosas. Espantosas, espantosas, pero del primer acto, su capacidad de hilar cabos, de atar, de hilar fino, viendo tres, cuatro pedazos de evidencia, y de repente tiene muy claro qué fue lo que sucedió. ¿Puede ser un modelo para un jefe de la policía actual? Pues podría ser un modelo la inteligencia deductiva que tiene, pero no los métodos que utiliza para salirse con la suya. Es decir, es una ópera en la que cuatro de los ocho personajes... La tragedia original de Victorien Sardou tiene 25 personajes, fue escrita para Sara Bernard, y cuando se redujo la tragedia a tres actos, también se redujeron de 25 a ocho personajes para dejar la médula. Todo esto porque la palabra cantada toma más tiempo que la palabra dicha. Y bueno, esa concentración dramática fue logradísima, pero resulta que al final están muertos todos los personajes principales. Sobreviven el sacristán, el carcelero y dos esbirros, nada más. De tal manera que... Bueno, Tosca es una obra que amerita, por supuesto, una enorme reflexión sobre el ámbito jurídico, pero podríamos multiplicar estos ejemplos en cada una de las ramas de la ópera. Los juicios, la abogacía, cómo se ejerce. Normalmente en la ópera bufa, desde el siglo XVIII, los letrados aparecen como pedantísimos, hacen muchísimas enumeraciones, están frecuentemente sus áreas que son muy ágiles porque son de para abajo bufo, es todo un tipo, el letrado, también el médico. También se burlan de los médicos. Déjame decir algo, déjame decir, eso no ha cambiado mucho. Claro que no. Yo veo a los abogados hoy rimbombantes. Por eso hay que mostrarles ópera bufa, para que no se crean tanto. Y no están preocupados en resolver el problema. No, sino en mostrar cuánto, como pavo real. Sí, pero eso es hoy, en México, en 2022. Es que yo creo que la ópera bufa, proveniente de la comedia del arte al improviso, de la tradición teatral italiana desde el Renacimiento, y que eso a su vez es el rescate de la comedia grecolatina, no hace más que mostrar cuáles son las debilidades de los individuos. Creo que también tendríamos que ver muchísima comedia. Fíjate cómo los poderosos, cuando van al teatro, casi siempre van a ver obras serias, no comedias, porque los políticos suelen sentirse incómodos con la comedia, no sea que se estén riendo de ellos, y frecuentemente sí se están riendo de ellos, por supuesto, por esta suerte de vanidad de oropel. Entonces, justamente, la gran burla de la ópera bufa italiana, con una tradición de 150 años, riquísima, todo el siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, en cuanto a los abogados y también a los médicos, suele hacer mucho escarnio del lucimiento vanidoso del conocimiento. Moliere era un enemigo personal de los médicos. Bueno, claro. Estaba furibundo en cada obra suya, no pierde oportunidad de darles un... Y en Moliere podríamos encontrar también celeras críticas al mundo jurídico. Déjame terminar, porque el tiempo se nos ha acabado, Sergio, con dos preguntas rapidísimas. La primera, una vez un ministro me dijo, le digo, señor, ¿está leyendo alguna novela? ¿Qué? ¿Vio alguna película recientemente? ¿Qué me recomienda? Dijo, a ver, tú no has entendido la majestad de ser ministro. Yo no leo novelas, yo no oigo música, yo no voy al cine, ni al teatro, ni la ópera. Tengo que estar tiempo completo resolviendo mis expedientes. ¿Qué pensarías de él en un minuto? Porque tengo una última pregunta que hacerte. ¿Qué pena me da su caso? ¿Qué pena me da el caso de una persona que considera que su trabajo intelectual y su responsabilidad social como miembro del más alto tribunal le impide justamente nutrirse de lo que expresa la condición humana de una manera crítica y libre? Me parece que estamos frente a un caso que ojalá fuera hipotético, pero sé que no lo es. Y la última pregunta. ¿Qué tendría que hacer la barra mexicana para impulsar la vinculación entre derecho, literatura y arte? Yo creo que es una cosa muy sencilla. Aquí hay un precioso auditorio con una capacidad idónea para dictar conferencias, para hacer transmisiones o proyecciones de películas que se pudieran comentar, de óperas, para hacer un club de lectura. Creo que sería buenísimo. Es decir, que hubiera realmente un área de promoción cultural de la barra mexicana Colegio de Abogados y que perfectamente podría tener aquí una sede, pero además a través de la comunicación electrónica potenciaría enormemente el cultivo. Fíjate qué bella palabra. La palabra cultura es una palabra que se incorporó a las lenguas del mundo occidental tardíamente. Y es una palabra metafórica porque implica siempre la necesidad de arar y hacer todo el proceso de cultivo hasta que se pueda fortificar. Te tengo la buena noticia que ya lo estamos haciendo. Pues lo sé. El solo hecho de que tú estés aquí implica esa provocación y esa apertura y hay una confusión al respecto y tendremos que seguir arando sobre ese tema. Y cuenta conmigo. Pero ya está, por supuesto. Encantado. No sabes cómo te agradezco que hayas aceptado platicar con nosotros y al público que nos escucha y nos atiende. Gracias por hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!